Concluir, sabemos que ha sido difícil, que ha sido duro, pero todo lo que queda por adelante es hacia arriba, es todo bueno. El país está entrando en su mejor momento de los últimos 100 años por lo menos. Le digo a todos los actores del sector privado argentino, aprovechen a subirse al tren del progreso ahora. Digo, dicho sea de paso, ¿no? Porque, digamos, es comprar más barato. Digo, cuando lo dijimos al inicio no nos creyeron y se percibieron una ganancia de 70% en dólares, siendo el país que más ha redituado desde el inicio del año. Por lo tanto, digo, de vuelta, aprovechen a subirse al tren del progreso ahora, porque ya están viendo las burbujas del pedo de uso. Están saliendo, las burbujitas ya se ven, y en poco tiempo la economía estará volando por las nubes, en el buen sentido. Bueno, bueno, a ver, volando por las nubes. Algunos números, ¿no? Estos son números todos oficiales del INDEC que venimos marcando, ¿no? Tiene como una especie de delay la foto. El empleo se refiere al empleo en el mes de agosto, 0,2%, subió, quebró la tendencia porque venía cayendo el empleo privado. La actividad económica también es del mes de agosto, 0,2% respecto del mes anterior. La industria, 2,6% en el mes de agosto, es una mejora respecto del mes anterior. Si lo comparas respecto del año pasado, da por lo bajo, muy atrás, 30% atrás, igual que la construcción, 2,4%. Y los shoppings, este dato es de septiembre, 5,3%, el aumento real respecto del septiembre del año pasado. Es tímido, es poquito, lo venimos diciendo, pero implica un cambio de tendencia de una caída sostenida en el primer semestre.